Esta es la igualdad y luego está el tema del VAR, es decir, los 6 o 7 puntos que el Barcelona y el Madrid salían siempre con ventaja se han acabado, se han acabado, ahora se equivocan con ellos y se equivocan en contra de ellos, y si puede ser no se equivocan, entonces tampoco están de acuerdo con el VAR, porque claro esos 6 o 7 puntos se les han ido, es decir, antes una jugada de dos a borde del área era penalti, si era a favor de ellos, y no era penalti si era a favor de los demás, entonces ese chollito se fue, entonces cuando a un chollo se le va la gente, la gente se enfada.